Él en algún momento llegó a decir que se iba a meter un tiro en la cabeza después. O sea, él quería, se enloqueó, quería matarnos a todos, incluyéndose a sí mismo. ¿Lo dijo? Lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Ahorita yo me meto un tiro en la cabeza. Imagínate mi posición, como yo soy la única que ha visto todo. Este señor ha regresado a matarme a mí para que yo no diga nada. ¡Suscríbete al canal!